bendiciones culé del pueblo el equipo a su gran viaje este domingo 28 de julio ha tenido disputar a un total de tres amistosos contra el manchester city el real madrid y el milan máxima presencia institucional en el barça en el tour usa 2024 contará con una destacada participación institucional encabezada por el presidente ya en la porta y el miembro de la junta directiva que incluirá una agenda de actos esferas y comerciales con el objetivo de reforzar la presencia del club en los eeuu un paritario para la expansión de la marca barça a nivel global y para acercar el fc barcelona sus fans en el territorio americano este domingo 28 de julio a las 16 es la salida de la expedición del barça en el vuelo charter con destino a orlando a las 20 horas la llegada de la expedición del aeropuerto de orlando traslado al hotel de alfón en el lunes 29 de julio a las 9 y estos los primeros 15 minutos a los medios de comunicación visita el entrenamiento del grupo de niños del programa gift kits de word y a las 18 horas entrenamiento del primer equipo en las instalaciones de la usf 1945 web con recepción dinero organizado por el promotor de la isla world golf country club house el martes 30 de julio a las 19 horas de barcelona manchester city en el camping world stadium no te lo puedes perder miércoles 31 de julio a las diez y media vuelos charter orlando bóltimo a las 12 y 40 llegada al aeropuerto de bóltimo traslado al hotel de westing a las 18 horas entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del naval academy después el jueves 1 de agosto 9 y media también entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del navarra carmen a las 18 horas también ahora entrenamiento del primer equipo en las instalaciones mismas está sacar en mi viernes 2 de agosto a las 9 y media también entrenamiento del primer equipo señores mucho entrenamiento de hans y flea en las tierras americanas 18 horas también entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del navarra carmen y sábado 3 de agosto vuelo charter bóltimo nueva york señores 11 y 35 llegada al aeropuerto internacional de nueva york cataluña en el midlife stadium con presencia de representantes de la junta directiva ahora ahora el clásico barcelona real madrid en el midlife stadium domingo 4 de agosto a las nueve y media acto conmemorativo conmemorativo de la gira 1937 en el hábito midfield de brocklin con la presencia de la junta directiva a las 12 horas visita el proyecto south browns de llora y de la fundación barça con la presencia de la junta directiva 19 y media hora salida del aeropuerto internacional de network del vuelo charter destino bóltimo a las 20 y 35 horas llegada al aeropuerto internacional de bóltimo y también el traslado al hotel westing a la polis de regreso lunes 5 de agosto a las nueve y media mientras del primer equipo en las instalaciones de navarra carmen entrenamiento del primer equipo a las 18 horas también otro entrenamiento martes 6 de agosto a las 19 y media barcelona milan en el bar estadio en el estadio 23 horas salida al aeropuerto internacional de bóltimo hacia washington en del vuelo charter con destino a barcelona miércoles 7 de agosto o 6 50 llegada a la terminal 2 del aeropuerto de barcelona esto es un poco todo el recorrido de la gira americana con un poco los horarios de entrenamiento de los partidos los partidos y con presencia eso también de la junta directiva así que buen viaje bien por acá por los eeuu nuestro balsa con estos avistos y con estos pendientes importantes para el club dale like suscríbete si te gustó este vídeo y ve siguiendo toda la gira americana acá en usa visca barça hoy mañana y siempre gracias